¡Criadas! ¡Todos somos muestras! ¡Son asesinadas! ¿Cuántos jóvenes son secuestrados? Otras son asesinadas y embolsadas. Otras antes fueron violadas. Esto es muy grave. Cuando nace Nadia es un 5 de junio, de 1997 a las 5.40 de la mañana. Era muy esperada por mí, muy, muy esperada. Y me cambió. Me cambió todo por completo. Tuve mucho apego hacia mi hija, con mi hijo los tres. Formábamos nuestra primera familia. A mi pareja quien le dio su apellido a mi hija, veo en él mucho amor por ella. Quería lo mejor. Ese día, me habló su novio. Me marca muy preocupado. Me dijo, señora, venía hablando con su hija por teléfono y de repente escuché unos balazos y me quiero comunicar con ella. Y no me contesta, ya le mandé mensajes y ya le marqué. Era la 1.30, la 1.40 cuando él me habla. 1.38, 1.40 de la mañana. De ese día 8 de marzo del 2020. Me habla y yo inmediatamente le dije a mi esposo, algo pasó con mi hija. Vimos, cuando veníamos de aquí para allá, vimos el carro de ella con las luces prendidas. Estaba una camioneta con soldados. Y nosotros cuando llegamos, yo vi la desesperación de mi esposo en querer pasar por el camellón. Pero nos apuntaban los soldados. Supongo que ellos no sabían quiénes arribaban a él, quiénes llegaban. Toco a mi hija de su hombro. No me dejaban tocarla. Me dijeron, no señora, no puede tocarla. Está prohibido. Porque está prohibido. Es un protocolo. Usted no puede tocarla. Yo le suplicaba, le suplicaba que me permitieran tocarla, que era mi hija. Y la toqué del hombro. Y este... Estaba tibia. Calientita. Y le dije a mi esposo, tócala, está calientita. Él se rehusaba a tocarla. Las personas no nos dejaban estar cerca de ella. No sé. Yo reaccioné de una forma muy diferente a como reaccionan otras mamás. Y cuando la veo ahí, comienzo a agradecerle a Dios por su vida de ella. Por haberme permitido ser madre de nadie. Por haberme dado la oportunidad de haber reído tanto. Por haber cocinado con mi hija. Por haberla abrazado. Por todo lo que ella me vino a enseñar. No entiendo, no alcanzo a comprender por qué tanta hazaña. Yo sé que nadie se ha olvidado de ella. Porque estoy viendo tanto amor de ella en todas partes. Tanta indignación. No solo de la familia, de la comunidad universitaria. De sus amistades, de la sociedad. Era una niña que deseaba un mundo mejor. No nada más. No se arrebataron a nadie. A toda nuestra familia. Le arrebataron. La vida de un ser muy amado. Yo veo que las investigaciones no se mueven. Pero el legado de amor sí se está moviendo. Y eso me da a mí mucha satisfacción en ese aspecto. ¿Usted le pide algo a las autoridades? Justicia. Pido justicia. Para nadie. Y para todas las que nos faltan. Hay muchas niñas de las que nadie habla. El día que fue asesinada mi hija, murieron otras dos jóvenes. Una joven de 16 años en Veracruz. Embarazada. Y otra persona, otra mujer. No sé bien ella de dónde era. Pero no habla. ¿Ves? No se habla de ellas. Y de las que están desaparecidas tampoco. Si mi hija que apareció, ¿verdad? Que apareció y que todo esto ha sido tan claro a la sociedad lo que le pasó. No hay avances en la investigación. Imagínate con las que no han aparecido con las chicas que no se sabe dónde están. He estado analizando cómo una madre puede darle gracias a Dios de haber sepultado a su hija. Porque al menos yo sé dónde están. Porque al menos yo sé dónde están los restos de ella. Y cuántas madres no saben dónde están sus hijas. Ella lo dijo, porque si un día soy yo, quiero ser la última. Y qué es lo que le dan los que no han aparecido con las chicas que no han aparecido con las chicas que no han aparecido con las chicas. ¡Suscríbete al canal!